Vamos a hacer contacto con Víctor Galvez, reportero de NEMAS. Están las calles de la Gustavo Amadero. Víctor, cuéntanos buenas noches, adelante. Desafortunadamente, José Luis, malas noticias en esta zona de la colonia El Arbolillo, perteneciente a la alcaldía Gustavo Amadero, una balacera. Son por lo menos 11 indicios balísticos que se han detectado por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México. Ya están peritos trabajando en un área aproximada de 30 a 40 metros. Entre los vehículos, entre algunos puestos ambulantes, se han localizado precisamente estos indicios. Aparentemente fue el ataque contra un grupo de personas que se encontraban en esta zona de la calle Emiliano Zapata. Y desafortunadamente el saldo es de una persona muerta, dos personas lesionadas. Aparentemente la víctima intentó correr, sin embargo, fue alcanzada por las balas. Y tenemos precisamente el deceso. Sin embargo, no tenemos personas detenidas. Aparentemente huyeron a bordo de motocicletas y corriendo algunos otros sobre calles de esta citada colonia. Y elementos de la policía están tratando de obtener imágenes. Todo esto con la finalidad de poder dar con el paradero de los presuntos agresores. Continúa la fuerte movilización de policías y peritos en la zona. Ya se han recabado indicios. El cuerpo será levantado en los próximos minutos y trasladado hacia la agencia del Ministerio Público. Y las autoridades serán las encargadas de tratar de esclarecer y también de detener a los culpables de este homicidio. Y la adhesión es a las dos personas que resultaron heridas. José Luis, la información que tenemos. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas noches y por supuesto estamos pendientes. Esto es la Gustavo Madero. Gracias.